Gracias, David, muy buenas noches tengan todos ustedes, los saludamos con muchísimo gusto, ya sabe, por ahí tiene mi Twitter para que me agregue, arroba carlos digaeli, pues está informado de todo, todo lo que acontece dentro del medio artístico, mientras tanto, lo quiero invitar a que se comunique con nosotros a partir de ya, a partir de este momento, al 20 20 88 50, porque tenemos boletos, boletos para Disney en concierto, un espectáculo, señor, señora, que yo sé que no se debe perder, por ahí estamos viendo las imágenes, por primera vez, aquí en Monterrey podremos disfrutar de Disney en concierto, la música de tus películas favoritas en vivo, el espectáculo presenta una orquesta sinfónica de 65 músicos y 4 cantantes que nos llevarán a un viaje musical con las mejores canciones de La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León, enredados entre muchísimas más, una aventura congelada, por supuesto, hablando de Frozen, mientras se combina con imágenes icónicas y memorables de las películas clásicas de Disney, lo único que tiene que hacer es comunicarse al 20 20 88 50 y a las primeras 5 personas que lo hagan, vea usted, tendrá su pase doble, así es que comuníquese en ese momento, mientras tanto, pues del otro lado del estudio, mejor dicho, de este lado mío, nos acompaña el dueto.